La importancia de los motores diésel en los equipos autónomos, tanto para camión como para traer, son indispensables. En este caso vemos un motor 3.74 de tres cilindros. En la versión más nueva usa el motor 3.70, el 3.80 igual, son motores a tres cilindros de la compañía Yalmar, que cuentan con una bomba de inyección, de inyección directa, las toberas igual para cada cilindro, y cada uno de esos son inyectores a una presión alta para poder inyectar combustible en el punto muerto de la carrera de compresión en los motores diésel. Recordemos que en los motores diésel, la diferencia en los motores a gasolina, cuenta con inyectores, no cuenta con bujías, pero sí cuenta con precalentadoras antes del arranque. Al momento de la combustión, no cuenta con bujías, pero sí con una bomba de alta presión en los inyectores. En el punto de compresión más alto, casi más alto, inyecta el diésel como tal. Acá podemos ver en esta parte lo que es la bomba de agua. Cuenta con una polea que va junto con el cigüeñal, con la polea del cigüeñal, para poder dar circulación al agua. Recordemos que el agua tiene que fluir a través del cabezote y los cilindros para poder enfriar el motor. Si el agua no circulara de manera correcta junto con una ventilación, como lo podemos ver en la parte del radiador, en esta parte hay una aspa grande, si no disipáramos ese calor del motor, el motor obviamente nos recalentaría fácilmente. La presión y la temperatura que hay cerca de los cilindros es demasiado alta, entonces necesitamos enfriar. Primero una bomba de agua, anticongelante adentro y un sistema de ventilación y un radiador, como podemos ver. De igual forma acá podemos ver lo que es un motor de arranque, que eso obviamente todos los motores lo usan, tanto de vehículos, camiones, equipos de lojín y otras marcas igual. El motor de arranque su única función es darle una señal de arranque en unos segundos a una volanta que cuenta con unos dientes en la parte del motor, que da un sentido de girar un impulso a ciertas revoluciones para poder generar lo que es la inyección de combustible, la admisión de aire y de igual forma una arranca el motor progresivo. Si el motor está en buenas condiciones, la arranca del motor va a ser en ecuación de 1 o 2 segundos. Si hay un problema de arranque, el motor puede sacar humo de color blanco, humo de color negro o humo de color gris, azul. Hay un problema de motor que hay que verificar luego al definimiento. Y ya por último cuenta igual con la parte eléctrica, cuenta con un sensor de agua, de temperatura de agua de motor, que protege el motor con tal temperatura. Cuenta con una solenoide de combustible, que esta cuenta con dos bobinas internas. Una que al momento de accionar el equipo, jala la solenoide, el spool y la otra que sostiene mediante todo el tiempo que está funcionando el equipo termoquino. La solenoide sola se va a apagar si ya llegó a su temperatura, si nosotros apagamos el equipo manualmente o si se genera alguna alarma adicional. Y más abajo podemos ver lo que es un sensor del nivel de aceite y de presión de aceite. El nivel de aceite va situado dentro del cárter, que mide como dice su nombre, el nivel de aceite del motor. Y el de presión de aceite mide también la presión de aceite del motor, obviamente. Una presión regular está en baja velocidad de unas 40 libras y en alta velocidad de 55 a 60 libras. Debajo de esa presión hay un rango que se puede manejar, pero el switch de alta presión de aceite se va a proteger a 10 a 12 libras aproximadamente. Si la presión de aceite y del motor cae debajo de esa presión, el interruptor de presión, el aceite, va a apagar el equipo de igualdad con una alarma de 31. Y ese es todo de aceite. Y es parte de lo que es el motor y es el último, es el sistema de escape. Acá van hasta las válvulas de escape para descargar la energía adicional que no es consumida por el motor. Se disipa hacia el ambiente. Es parte del motor que acciona por medio de bandas, por medio de un embrague centrífugo, que embraga bien a 800 revoluciones. Mueve todo el sistema termo-king, tanto en equipos camión, equipos trailer de igual forma. Es parte esencial del equipo. Si el motor no está en buenas condiciones, difícilmente el equipo va a poder trabajar correctamente.